¿Cómo están amigos? Un gusto saludarlos. La selección de Argentina consumó su fracaso en la Copa América Brasil 2019, precisamente ante Brasil en la etapa de semifinales, incluso con Lionel Messi en el campo. ¿Qué es lo que viene para esta selección? Me parece que lo que urge es un cambio en la dirección técnica. Lionel Scaloni ha mostrado que no tiene la capacidad para dirigir a este equipo. Es un técnico inexperto que no ha puesto en cintura a los futbolistas y ya lo vimos con Jorge Sampaoli. A pesar de que sí triunfó aquel técnico con la selección de Chile, con Argentina fue un fiasco realmente en la eliminatoria y sobre todo también en la Copa del Mundo. Talento tiene esta selección, pero creo que este momento necesita de un técnico como Gerardo Martino en su momento o como el propio Isabela que los llevó a finales aunque no las ganaron. El candidato me parece ideal para esta selección. Se llama José Néstor Pekerman, que hizo un excelente trabajo con Colombia y por alguna razón no renovó. Quizá es el momento de que Pekerman vuelva a la Argentina. ¿Usted qué le parece? ¿Es momento de que llegue un cambio en la dirección técnica o se mantenga Scaloni al frente del albiceleste?